las imágenes que les estoy presentando son nuevos milicianos que han enviado al terreno apure la cosa no está buena por apure luego de lo ya conocido e informado en su momento por nosotros de la emboscada donde resultaron bajas varios comandos del cuerpo élite de la armada de venezuela ha enviado más que están las imágenes recientes del día de ayer están engrosando filas ahora uno se pregunta por qué esa gran cantidad de personas que están enviando no hay control todavía si ha habido cierto control pero hay que recordar lo siguiente el frente décimo está apoyado por el gobierno colombiano y eventualmente probablemente por el imperio y te voy a decir más ese frente décimo actúa de manera furtiva ataca y se refugia en colombia lo que ha provocado que estas manifestaciones de emboscada de guerra irregular sea tratada con un mayor número de personas y están enviando a la milicia hasta allá están las imágenes y esto corresponde al municipio sur y al municipio sur ya al estado sur ya específicamente al sector la pica municipio josé maría semprún lo que se ha conseguido allí es un mega campamento un mega campamento de la harina por supuesto va a mostrar imágenes fíjate está la harina un mega super campamento fue incinerado todo esto no ocho hornos microondas ocho laboratorios en uno prensa hidráulica más de 1.100 kilogramos de harina más pasta más de 4.500 litros de químicos sólidos más de 3.200 kilogramos de químicos líquidos una verdadera mega estructura en nuestro territorio ahora yo me pregunto recuerda que nosotros tenemos más de 2.200 kilómetros de frontera muy porosa con colombia como es que estos mega campamentos estén aquí en nuestro territorio como de qué manera no hay inteligencia social no hay contra inteligencia militar no se puede ubicar vía satélite no se puede ubicar vía reconocimiento aéreo no se puede ubicar vía infiltrados increíble increíble que estos campamentos estén en nuestro territorio y no hayan sido avistados en años anteriores lo que denota complicidad o lo que denota además de complicidad una dejadez por parte del estado venezolano para cuidar de manera efectiva nuestro territorio y no sabemos tampoco qué tiempo va a durar esta cantidad o esta guerra irregular que tenemos ahorita pero en la frontera con apures y si se puede extender al estado zulia porque estos golpes que se les está dando a estos grupos irregulares por el control de pasos ilegales por la extorsión por el contrabando de extracción por la salida de la harina por muchas cosas esto va a tener un costo militar y lo estamos teniendo ya van más de 16 militares nuestros muertos en combate qué tiempo va a durar esto siempre me hago la misma pregunta porque llegamos a donde llegamos porque dios mío porque nosotros el gobierno de venezuela se la pasa diciendo que tiene una fuerza armada lista para el despliegue y para contener invasiones extranjeras pero hasta los momentos desde el 23 de marzo que comenzó esto no se ha podido erradicar de manera total y expulsar a estos grupos irregulares pese al trabajo enorme que han hecho los militares pero las consecuencias de no haber progresado durante años de haber dejado instalar esa gran cantidad de campamentos y de grupos irregulares a la vera del camino y de nuestros propios ojos la estamos pagando caro con este envío de fuerzas que no están preparadas no sabemos si van a ir a combate o van a desempeñar otras funciones pero ya anteriormente se habían enviado mil ahora se envía a otro contingente que ni los mismos comandos están preparados para enfrentarse a esos disidentes a esos grupos armados irregulares en la frontera porque llevan más de 30 a 50 años en guerra y conocen palmo a palmo el terreno y conocen todo todas las maniobras de una guerra irregular así que yo voy a dejar el vídeo hasta aquí para ver qué ustedes opinan de esta destrucción del campamento y cómo cómo y cuántos otros campamentos están en nuestro territorio que no han sido descubiertos y que han estado allí bien sea por la dejadez del estado o por la connivencia de los mismos militares venezolanos lo dejamos hasta aquí muchas gracias y será hasta la próxima